El presidente del Sport era José Cabezas, contando con Hilario Dorao como vicepresidente. Un grupo de amigos, conocidos como los Coipes, también aportó su granito de arena en el desarrollo del club. El día 23 de enero de 1921, el Sport Friends, ya bajo la presidencia de Hilario Dorao, decidió cambiar el nombre que hasta entonces había ostentado por el de Club Deportivo Alaves. El domicilio social estuvo ubicado en la vitoriana calle Manuel Iradier 34 Bajo. Los Coipes eran, éramos, unos 20 o 25 amigos, de aquel otro Alaves, que formamos una peña. Al formarse, formamos una peña que era la peña de los Coipes. Entre los nombres más destacados de la plantilla que conformó el primer equipo oficial del club, se encuentran los de Espada, Díaz, Buesa, Aprey, Cerauskin, Echevarría, Indalecio, el Olímpico Antero y Cómono. Un mítico dúo que entonces comenzó a forjarse y que sería considerado la mejor defensa del fútbol estatal, Ciriaco y Quincóces. Para que veáis la fama y cómo estábamos compenetrados de tal forma, que nos conocían tanto a Ciriaco y Quincóces como pareja, como Abelardo y Eloisa, Romeo y Julieta, en fin, en ese plan nos tenían de los compenetrados y de cómo nos llevó. Un día tan señalado en Álava como la víspera de San Prudencio del año 1924, tuvo lugar la inauguración del campo de Mendizorroza. A las 5 de la tarde daba comienzo la disputa del primer partido de carácter amistoso, en el nuevo terreno entre el Club Deportivo Alavés y la Sociedad Deportiva de Eusto, que terminó con ventaja de los vitorianos por dos goles a cero. El Alavés iniciaba con buen pie su andadura en Mendizorroza. El fútbol comienza a levantar pasiones entre el público y los jugadores empiezan a ser tratados como ídolos y a adquirir un carácter profesional. Esto da origen a la creación de la Primera Liga en la temporada 1928-1929. El Deportivo Alavés quedó encuadrado dentro del Grupo A de Segunda. El primer hito en la historia al vía azul lo marca la campaña 29-30, con Félix Alfaro de presidente y Baonza en el banquillo. Uno de los mejores y más maravillosos recuerdos que tengo del Deportivo Alavés, cuando yo jugaba en el Deportivo Alavés, fue el año que salimos campeones de Vizcaya. Y además, en aquella época, en aquel año mejor dicho, el atlete de Bilbao fue campeón de Liga y de Copa. O sea que, en toda España decían que el Alavés era el mejor equipo de España, naturalmente, porque si el atlete de Bilbao había sido campeón de Copa y de Liga, y nosotros de Vizcaya, pues, ganamos a estos. Y ese fue uno de los recuerdos que tengo más fedecientes y más maravillosos que tengo del Deportivo Alavés. Además de esta hazaña, el Alavés lograba subir a Primera. El ascenso se logró con 22 puntos y 9 partidos ganados, siendo el menos goleado de las tres divisiones. Ya por aquel entonces comenzaba a sonar en las gradas de Mendizorroza el ánimo, pues, himno oficial del club, atribuido a Damaso Villanueva. El debut en Primera se produjo el 7 de diciembre de 1930 en el campo de Atocha, frente a la Real Sociedad, terminando el encuentro con empate a dos goles. Por parte de Albiazul, los dos tantos fueron marcados por Olivares. Con la permanencia lograda, la temporada siguiente, la 31-32, supuso el inicio de la decadencia económica y deportiva del club vitoriano. Ante la mala situación de las arcas del club, se procedió a los traspasos de Olaran y Ross al Real Valladolid, de Beristáin a la Real Sociedad, y de Olivares, Ciriaco y Quicoces al Real Madrid. Pablo Hernández Coronado, entonces secretario del Madrid, y don Amadeu García Lázaro se pusieron en contacto, y por fin, de acuerdo, y nos traspasaron a Ciriaco, a Olivares, a mí, en 60.000 pesetas, y entonces había una disposición que daban el 10% de la ficha. A Ciriaco y a mí nos tasaron en 25.000 pesetas, y a Olivares en 10.000, que suman las 60. Y a Ciriaco y a mí, como nos daban el 10%, por el traspaso para toda la vida, cobramos 2.500 pesetas. Lo he dicho bien, no me he equivocado, 2.500 pesetas para toda la vida. La temporada 32-33 marca el inicio del declive del club albiazul. Los problemas económicos y la fuga de jugadores inicia una etapa nefasta que finaliza con el descenso a tercera división. Lo más destacado para el fútbol albiazul en este periodo fue el reconocimiento de la figura de don Amadeu García de Salazar, hombre clave en los primeros años de vida del club. Personaje polifacético, médico y entrenador, fue nombrado seleccionador estatal en la temporada 33-34, cargo en el que permaneció hasta 1940. La trayectoria de Amadeu se truncó un 18 de julio de 1947 a raíz de las secuelas de un grave accidente automovilístico. Lo de don Amadeu, yo no lo quiero hablar porque de Amadeu todo es muy virtud, era el padre y señor de todos nosotros, el ser más querido futbolísticamente hablando que hemos tenido. El enfrentamiento fraticida que supuso la guerra civil española afectó a la vida social del país y por supuesto al desarrollo habitual de los campeonatos de fútbol. Deportivamente, el conjunto vitoriano salió reforzado de este periodo al contar la provincia con una importante plaza militar. Una vez finalizada la contienda, fue necesario reorganizar la competición. El Alavés quedó encuadrado en la segunda división. El equipo sufre grandes avatares y atraviesa un tortuoso camino de descensos y malos resultados que le llevaron a recurrir a otros clubes para lograr la supervivencia. Si en 1986 tuvo que convertirse en club convenido del Atlético de Bilbao, 46 años antes ya lo fue del Real Madrid. Durante dos temporadas, Luis Manso ocupaba la presidencia. Esta fue una época de fichajes para intentar paliar la mala situación. Nombres como Juanito Arza, Arruti, Arana y Fede Anda fueron los que se enfundaron la camiseta albiazul para upar al equipo a categorías superiores. Se ascendió con Manuel Echez Arreta como entrenador. Componía a la plantilla jugadores como Verasaluce, Sam, Cerezuma, Gorospe, Primi, Echeandía, Remacha, Echaniz, Barcina e Ibarra. Ya con un ascenso en la mano, nos marchamos a la celguera a jugar y vinimos con 7-0. Así que como un parado, para estar el público de Alava contento. El 18 de abril de 1954, el Alavés ya era equipo de primera de forma matemática al derrotar en Mendizorroza a la Sociedad Deportiva Escoriaza de Zaragoza por 3-1. Bueno, de mi época de primera división, pues, tengo muchos recuerdos y muy buenos. Lástima que fueran tan cortos, pues fueron dos años que tuve en primera división. Tuve la suerte de jugar contra la Real, contra el Bilbao y luego, pues, contra el Real Madrid. El Real Madrid en el cual estaba el famoso Di Stéfano, que tuve la suerte de marcarle a él. Y me salió las cosas muy bien, y marqué, no marcó ningún gol. Y luego quedamos muy buenos amigos los dos. Y luego quedamos muy buenos amigos los dos. En las dos temporadas que permaneció en primera, el club vitoriano prácticamente mantuvo el mismo bloque al considerar la directiva que había equipo suficiente para conservar la categoría. Tan solo llegaron a victoria dos refuerzos, Roth y Wilson, procedentes del Real Madrid. Dentro de la amargura del descenso también hay lugar para los buenos recuerdos. De mi época tengo una anécdota de primera división, fue enmarcar el último gol en primera división. Y vamos, está uno un poco orgulloso de ello. De esta manera se cerró la última época gloriosa de la entidad del Paseo de Cervantes. Los únicos reencuentros con el fútbol de élite estatal, llámese Barcelona, Valencia, Athletic de Bilbao o Sporting de Gijón, se han producido gracias a la competición copera. Pese a los esfuerzos realizados por posteriores juntas directivas, el deportivo a la vez no ha encontrado la llave que le permita entrar de nuevo en primera división. Tras su descenso en la temporada 55-56, el alabés deambuló con más pena que gloria durante tres campañas en la división de plata. El equipo bajó a tercera en el año 59 y coincidió en la categoría con otro equipo alabés, el Club Deportivo Vitoria. El alabés ascendió al quedar campeón de grupo, pero no logró ganar ninguno de los dos derbys. Con el paso de los años, el deportivo alabés se gana merecidamente el sobrenombre de equipo ascensor, por su condición de conjunto acostumbrado a perder y recuperar la categoría con cierta facilidad. En la temporada 61-62, a pesar de haber llegado a ocupar el tercer puesto, cerró la campaña con un nuevo descenso a tercera. El alabés pasó los cinco años siguientes hundido en el pozo de la tercera división para emerger de nuevo de forma pasajera en segunda durante la temporada 68-69. Esta campaña será recordada como una de las más trágicas en la historia del club, no sólo por el descenso de categoría, sino también por la enorme pérdida que supuso la muerte de Andoni Sarasola. El 15 de junio fallecía el bravo defensa Albiazul en accidente de tráfico. Días más tarde, el alabés, con Feren Puskas de entrenador, se jugaba a cara o cruz la permanencia frente al Bilbao Atleti. La plantilla alavesista, afectada por la pérdida de su compañero, no supo sobreponerse a las circunstancias y cayó derrotado en San Mamés por tres goles a cero. En el partido de vuelta, con las gradas de Mendizorroza rebosantes de Espectadores, el solitario gol de Baqué fue insuficiente para que el alabés remontara a la eliminatoria. Sin embargo, el equipo hizo honor a su sobrenombre de ascensor y consiguió retornar a segunda bajo la dirección de Román Galarraga. Fue en este momento cuando Juan Arregui, un hombre que a la postre ha resultado vital en la historia del club, decidió tomar las riendas de la entidad, tras actuar durante años en la sombra junto a anteriores directivas. He sido cuatro veces el presidente del alabés y más o menos otros cuatro vicepresidentes. El alabés en su reentrada en segunda hizo importantes fichajes. El uruguayo Cruz, el paraguayo Gómez, el hondureño Urquía, el argentino Adorno y un pibe desconocido y que años más tarde llegaría a ser campeón del mundo en México. El primer recuerdo parte de Argentina. La gran incertidumbre de aceptar o no una aventura que comprometía mi vida personal tanto como mi vida profesional. Mi llegada a Victoria fue apresurada. Estaba a punto de comenzar el campeonato. No tenía prácticamente posibilidad de cubrir un periodo de adaptación. Y sufrí lo que podríamos denominar un choque cultural. Es algo que afectaba fundamentalmente a lo futbolístico. Yo venía de un país en donde la amenaza de lluvia era motivo suficiente como país. Y sí, un poco de dificultad llamó la atención y me provocó al principio verdaderos problemas. La directiva, con el ascenso a primera como única meta, sustituyó a Benbarek por José Ito en el banquillo. Un año más los esfuerzos fueron estériles pese a contar con caras nuevas como las de Badiola, Baena, Salamanca, Pavón, Morgado, Basauri, Higartua, Odriozola, Quílez y Marín. El hito más importante de la trayectoria del Alavés en esta temporada 77-78 tuvo reflejo en su participación copera, competición que el equipo ha disputado en más de 40 ocasiones. En 1928 jugó las semifinales con el Barcelona. En el 39 repitió puesto para caer ante el Sevilla. En el año 1953 necesitó de cinco partidos para eliminar al Burgos. En el 56 Mendizorroza se desbordó para recibir al Atlético de Bilbao. Y ya en 1978 el Barça de Cruyff caía derrotado en Vitoria. La última gesta hay que buscarla en la eliminatoria ante el Sporting de Gijón. Al finalizar la temporada Aranguren sustituyó a José Ito. En lo profesional debo decir que el aficionado fue siempre muy respetuoso conmigo. Hubo alguna fase en donde llegó a establecerse una cierta polémica entre algunos que creían en mí a pesar de mis malos momentos, porque yo era en aquel momento un jugador bastante irregular, y otros que no tenían ese grado de lealtad conmigo. Pero de todas maneras insisto en que conservo de aquel momento recuerdos inolvidables, y debo decir también que una gran frustración. Posiblemente la más grande de mi carrera deportiva, que fue la de no poder vivir la satisfacción del ascenso con él a la vez. Cada año renovaba la ilusión y cada año renovaba la frustración. La temporada 78-79 comenzó con 50 millones de déficit. Valdano y Badiola fueron vendidos al Zaragoza en un accidentado traspaso. Temporadas más tarde el carismático Juan Señor seguía el mismo camino que sus compañeros. En aquella época un incipiente a la vez a aficionados comenzaba a despuntar. Un guardameta de lujo militaba en sus filas. Bueno, a la vez fue el primer equipo profesional en el que jugué, en el que estaba fechado. Y además era un equipo que me sirvió para aprender lo que era un equipo profesional. Un equipo que tenía jugadores como Sigarto Aspar, Udazi, Valdano, Señor, Salamanca, gente que luego ha sido muy importante dentro del fútbol. Y eso me enseñó cómo funcionaba un equipo profesional, pero no solo en el campo de entrenamientos y esas cosas, sino dentro del universitario, qué cosas pasaban y todo eso. Entonces para mí fue una escuela muy buena. Aprendí muchas cosas en el Alaves, aparte de hacer muy buenos amigos, pero aprendí muchas cosas en el Alaves de lo que era el fútbol en general. Jugadores como López Recarte, Galarraga, Vergara, Ocenda, Sabín Bilbao, Gregory y otros muchos nombres ilustres no pudieron evitar el declive vertiginoso a lugares impensables años antes. Ni la presencia de puntales tan valiosos como el guibuzcuano Santi y Dígoras o la última estrella futbolística alavesa, Chingurri Valverde, sirvieron para evitar la debacle. Problemas extradeportivos, básicamente económicos, encaminaron al Alaves a la tercera división. En aquellos años, o aquel año, en especial hubo un año que estuvimos a punto de ascender, o un par de años seguidos, creo que el equipo era realmente muy bueno. Luego se ha demostrado con la cantidad de jugadores de ese equipo que están jugando en primera división. Pero bueno, coincidió también con un buen año del sexto recuerdo y del Aragón, que tenía equipos bastante potentes. Y al mismo tiempo creo que había cosas extradeportivas que en las que el Alaves estaba inmerso y que había problemas económicos con los jugadores, no se cobraba. Y bueno, había gente que lo pasó realmente mal y quizá uno sea una de las cosas. Hundido en el Pozo de Tercera, 1986 marca un punto de inflexión en la historia del Alaves. La entidad se encontraba en la más absoluta de las ruinas. Fue entonces cuando volvió a surgir la figura de Juan Arregui. La credibilidad de Arregui permitió llegar a la firma de un convenio con el Athletic de Bilbao. A cambio de 8 millones y un aval de 10, el Alaves pasó a ser club convenido por segunda vez en su historia. La primera ocasión que esto ocurriera fue en 1940. El Alaves fue club convenido del Real Madrid a cambio de 150.000 pesetas. Juan Arregui apostó fuerte a la hora de crear una estructura sólida y la mejor prueba de ello son las instalaciones deportivas de Ibaia, piedra angular del futuro del club. En 1989 se rodeó de un grupo de empresarios encabezado por Gonzalo Antón. Se logró desvincular al Alaves del Athletic en mayo de 1992 mediante la entrega de 7 millones de pesetas, cantidad avalada por la Diputación Foral de Álava. Económicamente la entidad pasa de ser un equipo deudor a contar con Superávit y sus cuentas totalmente saneadas. El gran reto que surge ahora es la reconversión del club en sociedad anónima deportiva. El Deportivo de Alaves tiene entidad suficiente como para estar en segunda división A, no tener ninguna deuda y tener unas prestaciones deportivas con Ibaia como un club grande, como un club de primera división aunque estaremos en segunda división A. El primer peldaño en la escalada hacia el fútbol de élite se puso el 1 de mayo de 1990 en el Goibar al conseguir bajo la dirección técnica de Luis Astorga abandonar la tercera división tras cuatro temporadas de penalidades. El salto a segunda A es un objetivo que hasta la fecha se ha resistido al empeño puesto por directivos, jugadores y afición. En los tres play-offs de ascenso disputados el Alaves ha quedado a las puertas de la gloria. Habrá que confiar en que la temporada 93-94 sea la que traiga un nuevo éxito deportivo después de haberse quedado con la miel en los labios. Todo club orgulloso de sí mismo tiene tras de sí una historia y por delante un futuro repleto de ambición. El deportivo a la vez cuenta con 70 años de historia a sus espaldas. Los Hilario Dorau, José Gabriel Guinea, Luis Manso, Valdecantos, Juan Arregui, Firiaco, Quincroces, Antero, Errasti, Félix Alfaro, Leque, Amadeo García de Salazar, Berasaluce, Erezuma, Gorospe, Primi, Echeandía, Sarasola, Quintana, Español, Arambarri, Señor, Valdano, Tubizarreta, Galarraga, Larrañaga y los más recientes personajes que han entrado a formar parte de la gran familia del Deportivo Alavés han trabajado duro para hacer de este club un patrimonio de todos los alaveses. Ellos lo han dado todo. Ahora, una vez más, la última palabra la tienes tú. Si queremos ver al Deportivo Alavés en el lugar que le corresponde, ya ha llegado la hora de dar entre todos un paso hacia adelante. Aúb Alavés. El Pivot de 28 años y 2-0-8 fue campeón del mundo en el 98 y otras dos veces campeón europeo. Por su parte, el Real Madrid ha presentado esta tarde a otro yugoslavo, Dragantar Lach. El Pivot ha abandonado la disciplina de Chicago Bulls para firmar con el conjunto blanco hasta el 2004. Cuando las amistades matan el sábado a las 4.